Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por el espacio y por... es un gusto ser parte de este debate. Uno de los lugares más comunes en donde el debate sobre el aborto suele quedar entrampado es aquel que lo sitúa como una disputa entre los derechos de la mujer o de los hombres trans a la vida, a la salud, al propio cuerpo, por un lado, y el derecho a la vida del feto. Sin embargo, lo que quiero plantear acá es que para llegar a pensar el debate en estos términos, ha sido necesario dar un paso anterior, el que generalmente es invisibilizado e incluso negado, desde mi punto de vista, por algunos sectores. Quiero decir que para pensar el aborto en términos de un conflicto de derechos, ha sido necesario construir antes al feto como a un sujeto. Es decir, como un individuo susceptible de valoración social e incluso de protección jurídica. Me explico. Las ciencias sociales nos han demostrado largamente que cada sociedad negocia de manera distinta los umbrales que determinan el momento en que se comienza a considerar a una nueva vida como susceptible de valoración y de protección. En algunas culturas no occidentalizadas, por ejemplo, el momento en que la vida de un nuevo individuo empieza a ser valorada como parte de la comunidad, puede ocurrir en un momento incluso posterior al parto. La antropología, de hecho, nos ha mostrado que en algunos lugares, por ejemplo, el ingreso simbólico de una nueva vida a una comunidad, ocurre recién cuando la comunidad tiene certeza, por ejemplo, de que ese niño o niña va a sobrevivir luego del parto. Esto ocurre, por ejemplo, en comunidades en donde hay altas tasas de mortalidad neonatal o cuando se cumplen algunos ritos como la perforación de una oreja, la circuncisión, etc. Estos sucesos pueden ocurrir a los pocos días, a las semanas o incluso a los años en algunas culturas después del parto. En nuestras sociedades occidentalizadas acudimos, en cambio, desde hace unas pocas décadas, a un proceso inverso. Hemos tendido a adelantar, antes del parto incluso, el momento simbólico en el que valoramos y admitimos esa nueva vida como parte de la comunidad. En gran medida sabemos por las ciencias sociales que esto se debe a las nuevas tecnologías de visualización, como la ecografía o las imágenes gestacionales generadas en laboratorios, que desde mediados del siglo XX nos han permitido observar a los fetos antes del nacimiento y les han otorgado un cierto protagonismo dentro de nuestros imaginarios culturales. Por supuesto, este fenómeno ha ocurrido con una relativa ambigüedad. Por ejemplo, pese a que valoramos la vida fetal, los registros de mortalidad oficiales solo cuentan las muertes de aquellos que murieron después del parto, no antes del parto. Para prácticamente todo efecto, una mujer embarazada cuenta como una sola persona y no como dos, etc. Es decir, atravesamos actualmente un proceso ambiguo en donde hemos comenzado a valorar la vida fetal, pero sin desprendernos de la idea de que el nacimiento constituye un momento simbólico central que marca el ingreso en nuestra comunidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que la valoración del feto como un sujeto, como un miembro de la comunidad, es una construcción social. Que nada tiene que ver con una verdad neutral, objetiva, irrefutable, sino con los procesos de negociación que cada sociedad realiza internamente. El problema es que en nuestras sociedades occidentalizadas hemos tendido a negar ese carácter construido que tiene la valoración subjetiva de la vida, disfrazándola bajo la apariencia de una verdad científica y objetiva. Pero ver un feto mediante una ecografía o un embrión a través de un microscopio es distinto, muy distinto, de asignarle el estatus de una persona o de un sujeto de derecho. La asignación de la categoría sujeto al feto es una imputación de sentido, una forma subjetiva de significar lo que se ve en una ecografía, y no es un dato observable de manera objetiva en la imagen. Sin embargo, quienes rechazan el derecho al aborto suelen negar esta operación política y afirman que el feto es ya, objetiva e incuestionablemente, un sujeto moralmente valorable, susceptible de protección jurídica, incluso desde el momento de la fecundación. Para estos sectores la fecundación se ha transformado en un instante que pareciera marcar de manera irrefutable la aparición de un sujeto, de una persona. Esta asignación de valor al óvulo fecundado se debe en parte a esto que venía diciendo de estas nuevas tecnologías de visualización que nos han permitido ver el proceso de fecundación mediante imágenes producidas de laboratorios. Pero también se alimenta de los imaginarios genetistas que desde la mitad del siglo XX se han popularizado, se han vuelto parte de la cultura popular, y que han tendido a producir la idea de que somos seres esencialmente genéticos. Así, el hecho de que el óvulo fecundado, llamado también cigoto, por supuesto, sea la primera célula con un ADN distinto al de la madre y el padre, y que se mantendrá inmutable durante todo el desarrollo biológico, sería para algunos sectores una prueba suficiente de que el óvulo fecundado es ya una nueva vida, un individuo distinto a sus progenitores y valorable en sí misma, imputándole así una cierta subjetividad. No digo que no sea legítimo pensar que la vida es valorable desde la fecundación, pero hay que hacerse cargo de eso, ¿sí? Hay que hacerse cargo de que esa construcción es una construcción política y de que tiene efectos políticos también, efectos políticos sobre los cuerpos de ciertas personas, las mujeres o hombres trans. Porque pensar que la vida individual comienza en la fecundación, dado que es ahí cuando se forma el genoma humano, implica asumir un reduccionismo que establece que los seres humanos somos esencialmente genes, y que somos valorables en tanto seres genéticos. En otras palabras, es entender a los seres humanos bajo un prisma esencialista, como un simple conjunto de códigos, los genes, y no como entidades complejas en cuyas formas de actuar, de pensar, de sentir, se interconectan estructuras biológicas con estructuras sociales y culturales. Es negar que gran parte de nuestras acciones, sensaciones, sentimientos, decisiones, etc., están atravesadas por nuestra crianza, por nuestra interacción con el mundo, y no por un simple código genético predeterminado. Al ver en un microscopio el proceso de fecundación, la imagen no nos está mostrando a una persona, o a un sujeto moral, o a una persona jurídicamente valorable, solo nos está mostrando células que se unen. El carácter de persona, de sujeto de derechos, es una idea política, no es científica. Quienes oponen el derecho al aborto suelen subjetivar al cigoto, al embrión, al feto, negando esta operación política que efectúan, produciendo un imaginario que separa a la mujer del producto de la fecundación, como si fueran dos sujetos objetivamente diferenciables. Al mismo tiempo, construyen al cigoto, al embrión y al feto, como una potencial víctima, con lo cual convierten a las mujeres y a los hombres trans, a las personas gestantes, en potenciales victimarias. Un minuto. Es gracias a la subjetivación del feto que logran volver sospechosa la autonomía de las mujeres, evocando el antiguo sistema patriarcal de distribución desigual de poder, que nos sitúa a los hombres en un lugar simbólico y materialmente privilegiado respecto de otros cuerpos, cuya autonomía tornamos sospechosa. Así, bajo la apariencia de objetividad científica, se instituye una forma de tutela sobre los cuerpos y las subjetividades de las mujeres y de los hombres trans. Por esto, y para cerrar, antes de debatir el aborto en términos de un conflicto de derechos entre el feto y la autonomía reproductiva, me parece que debemos sincerar los modos en que hemos situado, a mi modo de ver y responsablemente, el debate en este terreno, haciendo uso de un lenguaje científico para esconder los modos arbitrarios en los que hemos construido al feto como un sujeto de derecho a costa de la autonomía de las mujeres y de los hombres trans. Muchas gracias.